hola qué tal queridos amigos de la cantina rd yo soy javier luciano y en esta ocasión tenemos un vídeo este vídeo es básicamente para informar a todas las personas que está suscrita a este canal si usted no está suscrita por favor al botoncito rojo que está ahí debajo de le clic y forme parte de esta gran familia que día tras día va creciendo el objetivo es ser una comunidad bastante grande tenemos contenido diversificado entrevistas datos e informativos cubrimos eventos y demás que usted se va a enterar cuando visite nuestro canal pase por instagram y síganos y también en facebook a la gente que dejen su comentario en facebook el que vaya ahora mismo a facebook y en una de nuestras publicaciones o en un mensaje nos deje un saludo le vamos a saludar en el próximo vídeo vamos a estar trabajando contenido para esta plataforma de facebook así que les recomiendo que se dirija ahora allá y nos siga el enlace de facebook está acá en la descripción de este vídeo señores el día de hoy le vamos a hablar de santiago matías alofoque quien en un tiempo pues estuvo diciendo que él no cogía dinero del gobierno que él no tenía botella por lo sucedido con las pasadas elecciones del 16 de febrero que se suspendieron muchísimos dominicanos se hicieron acto de presencia frente a la junta central electoral y santiago matías como que no mostró el apoyo que todo el mundo esperaba entonces ante esto se mencionó que él no lo hacía porque estaba cogiendo dinero del gobierno él dijo que no pero ahora vamos a ver pruebas que demuestran que santiago matías alofoque si ha recibido dinero del gobierno señores esto son informaciones verídica y que pues en base a una investigación que hicieron parte del equipo de somos pueblo les recomiendo que lo sigan sus redes sociales somos pueblo es o sea no tiene desperdicio aquí estamos viendo le voy a estar mostrando de este lado las imágenes quizás usted no la vea toda porque están un poco borrosa pero ahora mismo están viendo la portada de todas las publicaciones que se hicieron esta es como la portada de todas las informaciones aquí vemos a santiago matías alofoque al lado de él está el presidente de la república danilo medina entonces a esta imagen se le pone un una especie de título donde dice santiago matías alofoque ha recibido más de un millón más de un millón 600 mil pesos dominicano del gobierno de danilo medina o sea más de 1.6 millones del gobierno de danilo medina usted dirá no eso es mentira porque él dijo que no que él no había recibido dinero pero aquí le van a estar apareciendo las pruebas yo primero antes de leer de iniciar con lo de las pruebas le voy a leer el caption que aquí también detalla todo lo que le voy a mostrar en las imágenes el caption que se le puso a esta publicación es bastante largo pero no tiene desperdicio escúchelo para que usted sepa que lo que le estamos diciendo no es una información inventada como hace muchos medios esta fue una publicación en la cuenta de instagram de somos pueblo rd somos pueblo rd vaya instagram y siga lo santiago matías alofoque ha recibido más de 1.6 millones en el gobierno de danilo medina el título aquí dice en una investigación realizada por eduardo sánchez tolentino el piro de somos pueblo se evidencia entre febrero del año 2018 y diciembre del año 2019 el influencer alofoque a través de la empresa mdl entertainment ha recibido de distintas instituciones del gobierno pagos que asciende por lo menos a un millón seiscientos veintisiete mil cincuenta y uno con sesenta y nueve centavos por concepto de publicidad servicios de artista servicios de orquestas y servicios o sea esto es lo que dice santiago matías aquí etiquetan a santiago matías y también etiquetan la empresa para que la gente vea que no es un invento y el nombrado melvin de león también lo etiquetan son socios de la empresa mdl entertainment incorporada el 28 de abril del año 2016 y proveedora del estado desde el 6 de diciembre del año 2016 solamente a la dirección general de impuestos internos y también la etiqueta la empresa mdl entertainment le ha vendido un monto de un millón cuatrocientos seis mil ochocientos cincuenta pesos dominicanos de esto pues un millón doscientos setenta y un mil doscientos cincuenta son por publicidad para los programas a los foques radio show y sin filtros radio show y un aproximado de ciento treinta y cinco mil seiscientos son por servicios de artistas a la empresa de alofoque pues esto ya básicamente de artista también dice que a la empresa de alofoque le hacen estos pagos de manera preferencial e instantánea mientras que otras empresas tienen años esperando que el gobierno le pague trabajo que han realizado esos pagos que se le hizo a la empresa de alofoque fueron realizados en las fechas 20 del mes 7 del 2018 2 del mes 10 del 2019 21 del mes 11 del 2019 y 9 del mes 1 del 2020 a la corporación estatal de radio y televisión ser tv que es el canal de la república dominicana vamos a decir el canal del gobierno en la la empresa mdl entertainment le vendió 96 mil 201 con 69 centavos y 89 mil pesos por contrataciones de orquestas en la fecha 22 del 11 del 2019 y primero del mes 4 del 2019 continúa diciendo al ayuntamiento del distrito nacional la empresa mdl entertainment le vendió servicios por un monto de 35 mil pesos en la fecha 2 del mes 2 del 2018 la suma de estos montos ascienden a un millón 627 mil 51 con 69 centavos y no solamente eso alofoque apoya y está inscrito en el pld fue precandidato a diputado siendo proveedor del estado o sea a él hizo lo que es su aspiración y también era proveedor del estado y renunció a sus aspiraciones por el rechazo de la gente estuvo en la proclamación del penco gonzalo y es cercano de reinaldo pared y danilo medina a partir de las protestas donde cientos de miles de dominicanos se han manifestado tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero alofoque ha sido objeto y generador de controversias al descalificar y tratar de dividir a los manifestantes y artistas este fue el caption que se le puso a las imágenes que vamos a ver ahora estas son las imágenes aquí usted está viendo la que es la portada santiago matías alofoque que ya la puse adelante y danilo medina aquí vemos una hoja que quizás usted no logre verla bien pero dice ministerio de hacienda dirección general de impuestos internos déjame yo ver bueno no se logra leer está un poco borrosa pero una hoja donde consta el pago realizado a santiago matías aquí vemos otra hoja también donde también especifica pago que hay doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos en una y cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos por concepto no puedo leerlo pero aquí estas son las la en los pagos que se le hacen a la empresa vemos que aquí se se subraya el nombre de alofoque radio show si se ve el nombre de alofoque radio show en la en lo que es ya la contratación de el servicio le digo que no lo leo porque se ve un poco borroso también vemos esta otra hoja que es del ministerio de hacienda también donde vemos que a la empresa mdl entertainment se le hace lo que es un pago de ciento treinta y cinco mil seiscientos pesos dominicanos esto es ya parte de los servicios contratados por esta empresa o a esta empresa aquí vemos otra hoja donde vemos que consta lo que es a la empresa mdl entertainment la contratación de orquesta y por la suma de noventa y seis mil doscientos uno con sesenta y nueve centavos aquí también estamos viendo otra hoja donde especifica lo que es ya como una hoja de contratación específicamente donde bueno como le digo no lo leo porque no 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 se ve bien pero aquí se ve el monto total que es de 89 mil pesos la contratación está a nombre de la empresa mdl entertainment eso es lo que está subrayado en rojo también vemos esta otra que está aquí que aquí especifica no puedo leerlo bien es como que se ve un poco borroso la calidad de la imagen no está al 100% pero si se logra apreciar el nombre de la empresa mdl entertainment o sea que esto se logra apreciar y el monto el monto que vemos acá que es de 35 mil pesos 29 mil 661 pesos que son la suma ya de el dinero pagado por los servicios también vemos esta que está aquí donde básicamente esté como el registro de proveedor del estado de la empresa aquí está el nombre de la empresa mdl mdl entertainment dice que está ubicada en la calle miguel ángel bueno sea la calle y está el nombre de melvin andrés de león calvo aquí también especifica los servicios que éste provee equipos de audio y vídeos para presentación y composición comercialización y distribución publicidad servicios de fotografía diseño gráfico son los servicios que se ven acá que muestra la empresa aquí vemos también otra hoja detalle de lo que es ya el propietario asociado y accionista aquí se puede ver señores el nombre de la empresa y el nombre también de alofoque music como empresa que son básicamente las empresas que están constituidas por santiago matías donde él figura como accionista y como socio como dueño propietario de alofoque music sabemos que él es el propietario pero de mdl entertainment el en combinación en conjunto con melvin de león pues es básicamente su socio aquí vemos que dice básicamente como detallando lo de la empresa pero le voy a leer lo importante melvin andrés de león calvo es merlin santiago matías garcía fungen como titular de la empresa mdl entertainment aquí le voy a leer básicamente los servicios o vamos a decir lo que es ya la clasificación de la de la empresa lo que es de lo que consta la empresa déjame ver servicios de promoción difusión presentación contratación y manejo de artista a nivel nacional e internacional realización producción o montaje de eventos y actividades sociales publicidad mercadeo fotografía diseño digital creación de vídeos así como la comercialización distribución representación importación y exportación de productos o artículos promocionales y cualquier actividad conexa esto es básicamente ya como detallando un poquito más de la empresa esto que le acabo de leer mel y mel lo publicó esta historia que le está apareciendo aquí donde ella pues le pone una raya roja bien grande para decir quién es mdl entertainment acá pues ella lo dice dice gracias a somos pueblo rd básicamente en todo lo que usted acaba de ver se resume lo que es esta historia de si santiago matías en realidad está recibiendo dinero del gobierno o no pues ahí están las pruebas creo que está más que claro y el que diga que no pues ya tiene que tener el problema porque con estas pruebas nadie se puede negar porque son pruebas verídicas incluso quien hizo la investigación realizó lo que es una canción que demasiada demasiado interesante está está muy buena esta canción que realizó que no tiene desperdicio la puede buscar el pencofo que creo que se titula la canción sería bueno porque aquí también él utiliza estos mismos recursos para pues él lo que es su canción la canción básicamente está basada en esta misma historia santiago matías para contradecir a mel y mel porque mel y mel hizo un comentario él le dijo tú has tocado fiestas populares del gobierno entonces eres una botella o sea este comentario le puso santiago matías a mel y mel increíble no entonces mel y mel le puso el comentario a él o sea la publicación que yo le mostré anteriormente a todas esas publicaciones porque al principio aparecía santiago matías a lo foque junto a danilo medina para quienes pensaron que esta era la noticia ya le aclaró y le dijo la foto de portada no es la noticia deslicen hacia la izquierda para ver las pruebas creo que ahora entienden su odio y su incansable labor de desprestigiar la protesta del pueblo para terminar imitando con gestos baratos disque donaciones y un hombre que jamás se ha visto envuelto en obras de caridad y culpándonos de promover el odio contra los artistas pero ahí están sus publicaciones menospreciando los artistas que no le han aportado con su donación pero niega recibir dinero del pueblo porque no lo necesitan ya que tiene los reales inversionistas su enfoque es dañar al artista que no diga presente a su causa malintencionada y bien maquillada aparte de crear divisiones mencionando solo a un grupo de artistas para establecer que todo el que no le mencione es del otro bando haciendo exactamente lo que inventó que se hizo en la protesta gracias por abrir los ojos aquí puso la banderita de rd entonces aquí fue donde le contestó a melimer como que melimer también ha tocado fiestas populares que si es una botella pero si vamos a decir que a la empresa de alofoque la contratan para contratar artistas y dentro de esos artistas la contratan a ella ella no tiene nada que ver con el gobierno con el gobierno tiene que ver usted que fue quien la contrató a ella yo quiero que usted me deje su comentario ahí debajo que usted opina de esto cree usted que esto era de esperarse o es una sorpresa al igual que yo que me sorprendí porque al principio cuando él dijo que no recibía dinero del gobierno yo le creí más ahora pues veo que no se puede creer en gente espero que usted me deje su comentario hasta aquí las informaciones suscríbase a este canal dele me gusta comparte este vídeo para que todos sus amigos también se integren de que santiago matías si le ha recibido dinero al gobierno recuerde comparte este vídeo con todos sus amigos para que ellos también se enteren de esta noticia es importante regar la voz yo soy javier luciano y te vi me viste y nos veremos bye bye y